Le quiero decir que las verificaciones de historiales de las personas, yo llamé a muchos senadores anoche, muchos congresistas y Jeff y Pam y todos en esta sala. Le puedo decir, Curtis, que le gusta la idea de tener estas verificaciones de historiales como no lo pensaban quizás hace dos semanas. Vamos a tener unas verificaciones de historiales fuertes, vamos a elevar la edad a 21 en vez de 18, vamos a eliminar estos bump stocks, dispositivos para disparar más rápidamente, vamos a centrarnos rápidamente y fuertemente sobre la salud mental. Este es un caso de salud mental, parte del problema era que teníamos instrucciones mentales antes y ayer lo dije, teníamos una donde llevamos a un enfermizo con el tipo este, que es un tipo enfermo, tantas señales y los llevamos a una institución para tratar la salud mental. Esas instituciones mayormente han cerrado, así que vamos a estar hablando seriamente sobre abrir estas instituciones para tratar la salud mental. De nuevo, tenemos que endurecer las escuelas y no aflojarlas. Una zona libre de armas para un matón o alguien que quiere ser un matón, es como entrar a buscar un helado, es como aquí estoy, tomenme. Tenemos que ser más inteligentes en estas zonas libres de armas. Cuando ellos ven estas zonas libres de armas significa que nadie tiene un arma excepto ellos. Nadie le va a estar disparando balas a él o a ella. Y cuando ven esto, lo ven como un objetivo precioso. Le encanta estas zonas libres de armas. Una de las noticias falsas anoche dijo la CNN, quiero que los maestros porten armas. Yo no quiero que los maestros porten armas. Yo quiero personas altamente adeptas, personas que entienden los armamentos, las armas. Si de veras tienen esa aptitud, porque no todos tienen una aptitud para un arma, pero si tienen la aptitud, yo creo que un permiso para portar armas escondidas para los maestros y dejar de saber a las personas que hay personas en el edificio con armas. En mi opinión, no van a haber estos pistoleros. Estas personas son cobardes. No van a entrar en una escuela si 20% de los maestros tienen armas, quizás 10%, quizás 40%. Y lo que yo recomiendo hacer es, las personas que sí portan armas, que se les dé una bonificación, se les dé una pequeña bonificación. Sinceramente, van a sentir más cómodos ellos portando el arma de cualquier manera, pero se les dé una pequeña bonificación. Así que prácticamente, sin costo alguno casi, ahora hemos hecho que esta escuela sea un objetivo endurecido. Estos ensayos de pistoleros es algo muy negativo. Sinceramente, si yo soy un chico y tengo 10 años de edad y dicen, vamos a tener un ensayo de pistolero activo, y digo, ¿qué es esto? Bueno, las personas pueden venir acá y dispararla a usted. Yo creo que es algo muy negativo sobre lo cual hablar. Sinceramente, le digo, a mí no me gusta. Prefiero tener una escuela endurecida, una escuela más fuerte. A mí no me gusta esto. No me gustaría decirle a mi hijo, vas a participar en un ensayo de pistolero activo. Yo sé que algunos de ellos le llaman esto. Yo creo que es una locura. Yo creo que es algo muy malo para los chicos. Yo creo que es algo muy malo para los chicos.